Con el objetivo de mejorar la infraestructura carretera en el municipio de San Pablo Ciclaltepec, se llevará a cabo la construcción del libramiento con una inversión de 7 a 9 millones de pesos. El alcalde Alejandro Juárez Tajica, refirió que la construcción de nuevas vías de comunicación es una de las principales necesidades para la población. Vamos a realizar que es el libramiento de nuestro municipio, a donde estamos en este momento haciendo todo lo posible para poder usar más del fondo de infraestructura para ese lugar, ya que el programa del FIMS no nos permite usar todo el recurso en una sola obra. Tenemos que ver dónde están las obras de prioridad. Dado que el municipio para toda la gente es una necesidad prioritaria para nuestro municipio, vamos a hacer lo posible para que podamos ejercer el máximo recurso en esta obra que es alrededor de 7 a 9 millones de pesos. Indicó que otras de las obras que se ejecutarán en esta primera etapa serán las instalaciones de seguridad y la mejora de la imagen en el centro del municipio. El primer bloque del centro del municipio es donde vamos a tener todo lo que serán las nuevas instalaciones de cámaras de seguridad. También se permite decirte que estamos reorganizando lo de nuestra fuente, a donde vamos a poner una fuente de casi 3 metros y medio de alta para tener algo más que presentar a nuestra ciudadanía. Anunció que será la próxima semana cuando dé inicio la primera etapa de las obras mencionadas, entre otras que se desarrollarán en las comunidades. Indicó que durante su administración buscará la gestión de recursos federales y estatales para realizar obras en materia educativa de enves de cimiento para el municipio y de infraestructura carretera, principalmente en atención a la petición de las familias de Ciclalteces. Para Sistema de Noticias, Beatriz Valverde.